Mira, aquí tenemos otro móvil home más que se está vendiendo Aquí en Bitflow, Florida Mira que nice Aquí hay muchos móvil home Aquí se vive tranquilo, aquí nadie se mete con nadie Aquí puedes hacer lo que tú quieras No tienes homeowner association Si tienes preguntas, mandame un texto 407-300-6318 Mi página, paraísoenhorlando.com Si te gustan los videos, suscríbete a este canal Estamos aquí para ayudarte Dios me los bendiga Mira que ni te voy a enseñar un poquito más Esto es bien, nadie se mete con nadie Lo que sí tiene que cortar la grama Pero viste, aquí eres dueño de la propiedad Algunos tienen casa Otros tienen móvil home La mayoría aquí son móvil home, fíjate Pero aquí nadie se mete contigo Aquí es que tienes que hacerlo Bueno familia, Dios me los bendiga